¡Buenas tardes, vlog! ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para ti Buenas tardes para mí Porque son las 3 de la tarde Y... Iba a vloggear desde temprano Ya anduve desde tempranito, desde tempranito Haciendo unas vueltas Pero... Se me olvidó la cámara Tan mala vlogger soy, ¿verdad? Sí, se me olvidó la cámara Entonces, ahorita que llegué Dije, tengo que empezar a vloggear Pero voy a empezar a vloggear con buenas noticias Ando muy feliz hoy Porque ahorita me voy a arrancar Vamos a ir a... ¡Ay, que traigo rojo aquí! ¿Qué se ve? ¡Oh, es la pantalla! Se ve algo rojo Voy a ir a... ¿Cómo se dice? A ver a mi hermana Grecia Comiendo ¡Ay, Grecia! ¿Para qué me das tentación de Nutella? ¿Saben una cosa? Una de mis debilidades es la Nutella Una, el queso Amo el queso ¡Ay, mi pelo, mamá! Mi pelo El queso, amo el queso Las papas Me encantan Soy adicta a las papas No sé, papas con queso Papas con lo que sea Me encantan las papas Y la Nutella Y esta mocosa Que está con la Nutella Ah, sí, chica Lo que les estaba diciendo Es que Llegó mi hermana Ahorita en la mañana De México Entonces ella vive En Mazatlán, Sinaloa Es la única hermana Que tengo, mujer Y voy a ir a verla Estoy emocionada Loca Estoy emocionada Por ir a verla Nada más que Ahorita estaba lloviendo Bien feo Chequen el día A ver si alcanzan a ver Ahí se ve el día Triste, triste, triste Y ahorita estaba Bueno, toda la mañana Estuvo lloviendo muy fuerte Pero Pero Acércate conmigo ¿Para qué salgas? Pero Ya dejó de llover Y le dije Que nada más dejando de llover Nos íbamos a arrancar para allá Están allá con mi mamá Ahí en la casa de mi hermano Entonces Vamos para allá Vamos a pasar la tarde Con mi hermana Lo más seguro Es que se venga para acá Que se venga para acá Porque va a estar varios días En Aquí en En Texas ¿Para qué vino? Vino a arreglar unas cosas Ay, hueles Te huele esta mano a Nutella Vino a arreglar unos asuntos Pero No sé cuánto va a durar A lo mejor una semana Dos semanas No sé ¿Acá? Ajá Así es que Es lo que vamos a hacer Ahorita Nos vamos a ir para allá Le iba a preguntar Pero Ya sé ¿A quién? A ti Lucia ¿Cuánto tiempo Se va a quedar? Ahorita le preguntas Como llegué Y miren chicas Ahorita Las puse aquí De cerquitas No creo que Porque quiero que vean Mis imperfecciones Ni mis arrugas Ni mucho menos ¿Verdad? Pero quiero que vean Ahorita traigo puesto El Delineador De la marca Andrea No mami Gigi Traigo el delineador De la marca Andrea Me lo hice Hoy desde Como desde las 7 de la mañana Lo traigo puesto Y Y sí ¿Se acuerdan que ese video Fue todo 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 un desastre Porque El maquillaje estaba horrible Entonces lo único Que me gustó Fue el delineador Y lo he estado usando Últimamente ¿Qué es la otra cosa Que me gustó? No recuerdo ¿Cuál era la otra cosa Que me gustó En ese video? Pero En sí En sí En sí Lo único que he estado usando Es el delineador este Así es que Sí se los recomiendo De hecho Ese video Fue tanto 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 Un fraude Que una de mis mejores amigas Me dijo Amiga En ese video Parece que No te sabes maquillar Le digo De verdad Dice Sí Es que no te quedó nada Le digo Es que La mera verdad Las sombras No me ayudaban nada Y como yo les digo Chicas Yo no soy profesional Ni mucho menos Pero pues Quedo más o menos O sea El maquillaje Me sale más o menos Y esa vez Ese maquillaje Me quedó por acá La fregada La mera neta Y me dijo Mi amiga dijo Se parecía Dice No se notaba Parecía que no sabías Maquillarte amiga Dice con ese Y yo Ups Mi primer video De maquillaje Y fue todo Un fail No lo puedo creer No me vas a poner eso En la cara Mija Así es que A ver A ver A ver Cuando me Cuando se me quita El temor otra vez De que me salga Mala Mala Reseña O mal producto Y vuelvo a hacer Otro producto Otro Otro video De reseña O de maquillaje De hecho Ahorita está en proceso Mi hija Estoy hablando De hecho Ahorita está en proceso Un ¿Cómo se llama? Un video Que he estado grabando De lunes a viernes Estuve grabando Lo que son Las cinco mejores Máscaras Las que yo utilizo De tiempo para atrás Entonces Lo he estado grabando He estado grabando Pedacito por pedacito Donde me la pongo Y luego donde ya Ya se termina La hora de la clase Y como queda Pero Me falta Uno más Que prometí Que iba No, no, no No, no No les voy a platicar nada Porque quiero que lo vean Así de De No, es más Si miren Lo que voy a hacer En ese video Es que Voy a comprar Una máscara Voy a ir a la tienda Voy a comprar Una máscara De la que sea La voy a usar Un día de clases Y vamos a ver Cómo se comporta Esa máscara A diferencia De las que yo tengo Escogidas A ver si se chorrea Toda negra Como en otras Varias Me pasó Pero en realidad No me acuerdo Cuál eran esas Las que me había pasado Esa cosa Entonces Entonces voy a ir Por cualquiera Y la voy a utilizar Y a ver Cómo nos va En ese rollo Pero Ustedes van a ver Ese videíto Prontito En esta semana Que viene Si Dios quiere Venimos llegando A ver a mi hermana Ya llegamos a la casa De mi hermano Vamos a ver Espérate Grecia No te bajes Espérate Hola Hola ¿Estás marion? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Todo ya? ¿Ya? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y huele a puro comino? ¿Comino? ¿Ajos? ¿Comino? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Guau! 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 ¡No me agarren! ¡Guau! ¿Eh? ¿Qué? ¿Vas a ser percaditos? ¡Ay qué rico! ¡Ay! 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 Esto es mi muñe. Díganle, hola, hola, hola. ¡Saluda al vlog! ¡Salud! ¡Ay! 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 Tiene que acostumbrar a que grabe, porque yo ando muy seguido con la cámara, así es que tienes que... No todo el día, pero... Seguido ando con mi camarita, así es que... Esa es mi hermana. ¡Está bien, mamá! ¡Está bien, mamá! ¡Gracias! ¡Hasta bien, mamá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Evelyn! ¡Jajaja! ¡Evelyn! ¡Jajaja! 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 A mí me gusta ese programa. ¿Qué estás haciendo, mamá? voy a hacer pescaditos mi hermana cocinando aguacate tomate, cebolla cilantro y pepino es ensalada de pulmón como un guacamole más o menos pero no tiene chile no tiene nada de chile pruébalo pruébalo a ver que tal está con la mano nos vale madre ya viene como lo metemos de mano es que somos pura familia estamos entre hermanos está bien ya o que le falta que te lo comas quien quiere chips? nadie comemos chips madre dice mi madre doña perfecta miren ahí tiene el pescado mi mamá llenos de chingos de grasa ya viste el ultimo video como vio mi mamá no hombre te echas la botana ahí están mis flacos sal un saludo saludo un saludo a la piedra negra saludos a la piedra negra papasatilán un saludo a todos la comida de mi hermana muy bonita para que compren maquillaje de Andrea es flaca para que compren maquillaje 5, 6 y 7 5, 6 y 7 están viendo los zapatos los zapatos de Andrea como les dije en el video anterior son mucho mejor que el maquillaje los zapatos de Andrea si duran, no como el maquillaje aquí está la doña vendedora a ver, hable usted chicas, saluden a mami chicas, saluden, mamá mamá, mamá saluda mamá es que, es que, verdad chicas que, 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 ya vieron como mi mami me regaña ya vieron, come, come nada más que en la cámara le da vergüenza y ahí están mis hermanos miren, este es uno ese es otro Beto y David Gil Beto este es el más chulo de todos David de todo Mario están jugando barajas allá y este es Bad Boy la Gigi que estaba comiendo Evelyn ¿Plástico? ¡Cabrón! está bien bonito chicas es un Gil, se llama ¿Bully con qué, Evelyn? ¿Bully qué? American Bully American Bully American Bully American Bully American 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 ok ¿Cómo se dice? American Fat Boy Fat Boy Fat Boy miren, chequen, chequen Fat Boy Fat Boy que hermoso, miren, miren, miren está bien bonito y bien negro Fat Boy Fat Boy no sé cuántas libras ¿Cuántas libras pesa Gil? 60 y tantas 60 69 ¿Sí? ¿Pesa más que Grecia? Sí ¿Pesa más que tú? sí ¿Pesa lo que pesa Mario? sí ¡Hola! me llevo en la cama no tienes mamá y estoy acá mi mamá está acá allá nada pero acá estoy sola acá adentro mira 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 dentro mira dentro dentro e yo no sé acá vamos esperando y ¿ya? no sé está con oh my god y un perro un perro un perro que está allá mira ahí está está allá mi abuelo mi abuelo mi abuelo y viene para ir no sé y ya ya estoy en la cama aquí estoy no tengo nada que hacer pero ya sé que en la cámara ahí está me están haciendo mucho ruido pero no sabes creo que puedo ver el el video que están mirando Mateo tengo un poquito de hambre pero nada más tengo que tener voy a tomar como como un agua como un agua yo voy a pedir por un agua o le voy a dar un agua no sé y voy a y voy a checar a que están haciendo ahí está fat boy hi what are you doing hi fat boy what are you doing asi yo os voy akam si ¡Ven! ¡Dale, Anitta! ¡Saca! ¡A ver! ¡Vamos a la plana! ¡Vamos a la plana! ¿Vas a hacer tablas esto por 100? ¡Sí! ¡Esa es mucho! ¡Ese me cae! ¡¿Una cae ganar es esta! ¿Debe la pena ni de 5? el 6, el 7 el 6, el 7 el 5, el 5, el 5, el 5, el 5 buen hijo no, no vayas no, no vayas ¿dónde está el ¿dónde está el me caí? pues déjame bajar algo porque si no me acaban de esto Pero Karen, ¿con quién? La flaca Versus mi mamá Quedaron nada más ellas dos Sacaron a Lucía y me sacaron a mí Eh, hermana, ¿te sacaron? ¿Eh? Como si en donar Allá Evelyn no jugó Karen tampoco jugó Así es que Y a mí sí me despelucaron ¿Me espero o no me espero? Mira, la primera, la primera ¿La espera? Sí Y una hermana me dice que sí Y una hermana me dice que no ¿A quién escucharé? ¿Qué me dijiste tú? ¿La espera? Que no le hagas a la mamá Y que le des ¿Qué es el currículo? No ¿Mario? Sí ¿Dónde me quedaste? Espero que él No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!